Levanta tu casa sobre la roca No habrá poder en este mundo que pueda resistirse a su palabra Levanta tu casa sobre la roca y durará Levanta tu iglesia sobre la roca No habrá poder en este mundo que pueda resistirse a su palabra Levanta tu iglesia sobre la roca y durará Levanta tu vida sobre la roca Levanta tu vida sobre la roca Levanta tu vida sobre la roca y durará No habrá poder en este mundo que pueda resistirse a su palabra Levanta tu vida sobre la roca y durará Levanta tu casa iglesia y vida Levanta tu casa iglesia y vida Levanta tu casa iglesia y vida y durará No habrá poder en este mundo que pueda resistirse a su palabra Levanta tu casa iglesia y vida y durará No habrá poder en este mundo que pueda resistirse a su palabra No habrá poder en este mundo que pueda resistirse a su palabra No habrá poder en este mundo que pueda resistirse a su palabra